Ok, hoy vamos a cambiar los frenos delanteros a un 2009 Mazda 3 Están un poco oxidados, creo que el carro ha pasado parado mucho tiempo Aquí tenemos dos tornillos atrás Esta uno aquí, otro aquí. Número Este usa un Unas 7 De 6 puntas Ahí te la vamos a enseñar Unas 7 Como esta Vamos a quitar el de arriba Tiene unos cobertores aquí Se le saca De abajo De ahí No No La Min soldier De ahí Están En el Y ya está. Ahora le vamos a quitar el que sostiene el caliper enfrente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La pastilla que quedó del lado de enfrente. Lo sacamos. Ahora tenemos el soporte del caliper. Y ya está. Estos tienen dos tornillos atrás. Que está uno aquí. El otro abajo. Son número 17. Le vamos a echar un poco de lubricante. Como están un poco oxidados. Para que no cueste sacarlos. Y el número es 17. Y ya está. No. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí ya sale el soporte El que sostiene el caliper Y las pastillas Ahora Ya tenemos el rotor solo Ahora le echamos un poco de lubricante Ahí alrededor Porque hay veces que los rotores Están bien pegados Le pegamos con un martillo Para que afloje un poco el oxido Ahí aflojó Ahí aflojó Y ahí ya sale el rotor Y ahí ya sacamos las pastillas viejas Y el rotor viejo Ahí ya está listo Para instalar el nuevo Vamos a limpiar un poco aquí Para instalar el nuevo Ya limpiamos el área Un poco Ahora tenemos el rotor nuevo Pero viene con un poco de grasa Para que el rotor no se oxide Entonces lo vamos a limpiar Con brake cleaner Y después de que lo limpiemos Con brake cleaner A mí me gusta echarle de esto Que venden en el auto Que supuestamente ayuda A que se cae un poco el rotor Para que no haga bulla Pero también ayuda En esta parte de aquí Y de aquí arriba Para que no se oxide Igual aquí En esta parte de arriba Del disco Entonces ahorita Lo vamos a limpiar Con brake cleaner Ahora que ya limpiamos El disco Con Con brake cleaner Y le echamos un poco De esto Que ayuda A que no hagan bulla Las pastillas Y más que todo Yo se lo he hecho Para que el rotor El disco no se oxide Aquí ya le pusimos El soporte Que sostiene El cáliper Y las pastillas Somos que llevan Los tornillos 17 atrás El mismo procedimiento Como los quitamos Asegúrense De que estén bien apretados Porque si no Se les va a salir Este soporte Y ahí hay problemas Ahora Vamos a instalar Las pastillas Y vamos a Proceder Con poner El cáliper Así queda Después de que Apretamos Estos dos tornillos Le ponemos Estas tapitas Atrás Que los protegen Del agua Para que no se oxide Entonces ya están Apretados Este Y el de arriba Nos aseguramos Que Está Está apretado Este Número 17 Y el de abajo Y aquí Está listo Solo nos toca Solo falta Poner el seguro Que va aquí Que hace que El cáliper No se meneje Ahí le damos Unos golpecitos Con Un martillo Para que entre Arriba Y abajo Y eso es todo Así se cambian Los frenos De enfrente De un Mazda 3 Ahí solo falta Poner la llanta Pero eso No lo voy a enseñar Porque si no saben Cambiar una llanta No deberían de estar Haciendo este trabajo Lo voy a enseñar